Como Óscar Iván Vargas, de 30 años de edad, fue identificada la nueva víctima de un hecho violento registrado en el Asentamiento Humano 9 de agosto, la tarde de este martes 9 de noviembre. El comandante Alexander Sánchez entregó reporte de lo sucedido. En la Comuna 7, en el Asentamiento Humano 9 de agosto, se presenta el homicidio con arma de fuego del señor Óscar Iván Vargas, de 30 años de edad, conocido como Loco, quien se encontraba en zona boscosa y es abordado por dos sujetos quienes disparan contra su humanidad. La víctima presenta anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes y hurto calificado. Según el comandante del Departamento de Policía Magdalena Medios, se están haciendo las investigaciones pertinentes para esclarecer este hecho que estaría relacionado con un ajuste de cuentas. De acuerdo con información suministrada por la comunidad y a las labores de vecindario que realizó el personal de policía judicial, se logra establecer que el hecho está relacionado con un ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales dedicados al tráfico de estupefacientes. Invitamos a la comunidad que tenga información veraz y oportuna que permita orientar las investigaciones que nos informen a través de la línea 123. La víctima recibió varios impactos de arma de fuego que acabaron con su vida. Junto a él, una persona más resultó herida y posteriormente trasladada a un centro asistencial de la ciudad, donde recibe atención médica. Las autoridades invitan a la comunidad a denunciar este tipo de hechos para dar con los responsables.